De una madre Es solitaria, yo les vengo a platicar Es feliz con sus dos hijos Alguien que le estima mucho Me pidió hacer su corrido Para mí es un placer Ella dice que es alegre Que no necesita a nadie Para ser feliz y alegre Para qué quiero a un hombre Que me haga más sufrir Te contó y muy sonriente Yo ya tuve a un amor Pero no valió la pena Por mis hijos yo doy todo Y con ellos soy feliz Música Felicito a las madres Que trabajan y mantienen A los hijos y la casa Música La verdad en estos tiempos No duran los matrimonios La tristeza al saberlo Música Para una mujer guerrera Amada a Chimilpiché Con orgullo Yo le canto Música Música Muchas gracias por decirme Que si vayas un corrido Es un gusto el hacerlo Música Yo ya tuve a un amor Música Pero no valió la pena Música Por mis hijos yo doy todo Música Y con ellos soy feliz Música 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 Música